Hola ratas, ratones, hola droga que soy Otacus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble Y traemos noticias frescas, fresquísimas y muy importantes Estoy grabando esto ya el día siguiente, pero esta madrugada han metido el parche de la 2.1.0 Y han cambiado una burrada de cosas En términos generales diría que para bien, creo que me gustan todos los cambios que han hecho Creo que nos benefician, quitando alguno que otro que no es que no me guste, sino que no estoy seguro si es bueno o es malo Pero es un cambio en el que se modifica aspectos muy importantes del juego Muy muy importantes, ya esto ya es de cara a la salida global, por lo que es importantísimo entender que cambios han hecho Que han modificado el juego, sobre todo para los jugadores que ya estamos jugando desde la beta Han cambiado cosas básicas del juego Para jugadores nuevos, está bien saber que cambios han hecho, porque es como os vais a encontrar el juego el día 1 de salida Así que vamos a comentar todos los cambios, que son unos cuantos Bueno, en verdad es que hasta aquí es Esto ya es el último parche que llevamos de la 2.0, que fueron cambios muy sutiles Pero aquí se han cambiado bastantes cosas del PvP y del PvE Así que vamos a darle canita al vídeo Y vamos a ir viendo todos los cambios que han hecho con imágenes in-game Y una cosita que han añadido, que lo vamos a comentar en este vídeo, pero lo veremos en detalle en el siguiente Así que al lío 27 de octubre, yo estoy grabando esto a día 28 La actualización 2.1.0 ya está aquí Ya hemos actualizado la experiencia jugador contra jugador, el PvP, los niveles de creación, las mazmorras y más Los límites de jugador contra jugador en PvP se han modificado y ahora se basan en honor del líder Continuaremos monitorando la experiencia PvP y ajustaremos según sea necesario Y ahí vemos una pequeña tabla Vamos a comentar cómo era antes y cómo es ahora Antiguamente, hasta hace un día En el modo PvP, tú tenías por cada líder, pues honor Y los tres mejores líderes que tenías, en función de cuánto honor tenían, de más Sumaban para ver cuánto ranking tenía Vamos a ver esto en el juego para verlo mejor Tú te ibas antes a PvP Uh, gracias Entonces te ibas a PvP Y de todos los líderes que tenías Los tres con mayor puntuación son los que te daban tu clasificación Por ejemplo, yo estoy en plata 2 Tengo 4.340 de honor ¿Por qué? Porque tengo 2.000 con Ren 1.600 con... ¿Cómo se llama este? Con Jogger Y 696 con Gromas Actualmente sigue siendo igual El honor de tu cuenta suman con los tres máximos de honor Pero, tú cuando superabas con cualquier líder Con la suma de todos los tres líderes La línea de los 3.000 de honor ¿Qué pasaba? Dejaba de emparejarte mediante el sistema de nivel 1 Todos empezamos en PvP en nivel 1 Y cuando tú superas en tu ranking total 3.000 de honor No solo con un líder, sino con la suma de esos tres líderes Te emparejaba con Tu nivel de cuento Tu nivel de ejército Dividido entre 3 Y redoneada a la máxima Es decir, si estoy en nivel 6 Lo divido entre 3 Y ya no es nivel 1, mis tropas Y eso ya independientemente del nivel de honor Te iba emparejando Por lo que te podías encontrar Que tú tenías las tropas en nivel 7 El otro tenías las tropas en nivel 8 Otro tenías las tropas en nivel 9 Otro en el 2 Emparejaba de esa forma Ahora ha habido un pequeño cambio Actualmente Vamos a volver aquí Es mediante cada líder Ya no es 3.000 de honor en general Tú puedes llegar a 3.000 de honor con gromas Pero si en la siguiente quieres jugar con Tyrion Y es tu primera partida Te emparejaría con su honor Tú tienes un ranking total Pero te emparejaría con su honor Porque si nunca has jugado con Tyrion Te va a emparejar Y tú vas a jugar con tropas en nivel 1 Y al rival igual Ahora va a ser mucho más accesible El empezar a jugar ranked Con cada líder Antes te maxeabas uno Llegabas a 4.000, 5.000 de honor Eras el fruto amo jugando con ese Empezabas a jugar con otro líder Que era tu primera partida Y ya te trabajaba con gente Con ese nivel de un tercio Rodeando a la máxima Que a veces te puede ver bien Pero a veces En otras muchas ocasiones Te iba a ser mucho más complejo Porque no tenías experiencia Jugando con ese líder Así que este cambio Es muy, muy positivo De cara a Jugar con todos los líderes Y ya no solo para que te puntúe A nivel de cuenta Sino para farmearte experiencia Porque la experiencia Se ha vuelto ahora De lo más importante en el juego Porque el PvP Es de lo que más suma Experiencia para levearte las tropas Por ejemplo Una misión Si te da 50 Por tu nivel de colección Una partida de PvP Si la ganas Te va a dar 120 130 140 Da más del doble De experiencia Ganar una partida PvP Que hacerte una misión Diaria A no ser que esta sea por 3 O sea de por 5 Obviamente Los niveles de PvP Antes que se apliquen Un límite Dividido entre 3 Eso sigue siendo igual Pero solo a partir de los 3.000 De honor Ahora Hay como 3 estadios De 0 a 999 Todas las tropas en nivel 1 Cuando con ese líder Llegues a partir de los 1.000 Hasta casi 2.000 Nivel 3 Todas las tropas Si tienes una tropa en nivel 2 Va a estar en nivel 2 Pero un nivel máximo Que se cierra Se capa A nivel 3 Si estás de 2.000 Hasta 2.999 Es nivel 5 Y a partir de los 3.000 Con cada líder Ya coge Tu nivel general De ejercito Lo divide entre 3 Y cada tropa Y cada tropa Tiene ese nivel Los jugadores Siempre coincidieran Con los otros jugadores En su rango máximo De nivel Eso a nivel De cambio De PvP Que a mi juicio Es un cambio Positivo Vamos a seguir Leyendo el parche Nivel de colección Esto ya es Lo que te rompe El craneo El nivel de colección Se ha rediseñado Para incluir Niveles totales Y rareza mínima Anteriormente Cada nivel de colección Requería 5 minis De rareza Hace referencia A esto de aquí Antes Cada 5 niveles Cada 5 puntos Te sumaba Un nivel de conexión Ahora no han cambiado Ya no es cada 5 Ahora Es cada 50 puntos Pero Tranquilos Tranquilos Vamos a leer Cuál es el cambio exacto Anteriormente Cada 5 niveles Ahora Cada nivel de colección Requiere 50 puntos Y Las minis Cada vez que sumas Una rareza Recordamos que Desbloquear Una unidad Ya es desbloquear Una rareza Es decir La rareza Nivel 1 La básica Da 5 puntos Cada una Y Cada nivel Obtenido Es un punto Cada nivel De experiencia Si yo le añado Si yo le añado Un talento Que le suma Un nivel Le sumo La ranura De 3 niveles Por haber hecho daños Eso no contabiliza Solo suma Los niveles De experiencia Y mejorar Las rarezas Por eso Si mejoras Una unidad Y que da Un nivel Solo sumas 5 puntos No sumas 6 Porque ese nivel No es de experiencia Es decir Han nerfeado Un poco Como aumenta El nivel De colección Mediante La mejor De rarezas Pero han Boosteado De hecho Han creado El poder Subir Colecciones Jugando Partidas Y abriendo Tomos Y subiendo Experiencia De las minis Esto recompensa Una colección Más amplia Y de nivel Más uniforme Que reduce La barrera De experimentar Diferentes Minis Esto Es hecha Por tierra Todo lo que He comentado En mi vídeo Anterior De cómo Funciona La tienda No voy a quitar El vídeo Porque Es verdad Que digo Un montón De cosas Super importantes Y tampoco Rompe La idea General Del vídeo De Si vas a ser Jugador Tryhard No compres Ninguna sola mini Y solo juegas Con tu ejército Ya no es tan así En cierto modo Hasta ciertos niveles Si Pero ahora si Que enfatizo En la idea De que si te quieres Comprar tropas Hazlo Estoy un poquito Constipado Lo siento Ahora si Con este cambio Si que renta Bastante El comprarte Unidades Y jugarlas Con todas Porque yo Antes de este cambio Yo tenía la cuenta En nivel 26 Tengo todas Las tropas Las tengo todas En un nivel Medio De 14 Y tengo Todas Mejoradas En primera Rareza Esté actuando Unas pocas Y luego Otras pocas Las tengo Ya en segunda Rareza Y me ha subido De nivel 26 A nivel 32 Y ahora me da Una burrada De experiencia Abrir Uy Espérate Nice Espérate Vale Ahora me da Una burrada Experiencia Un tomo Mítico No el megatomo Un tomo mítico Ojalá El megatomo Me da 13200 De experiencia Y juraría Que antes De este cambio Eran 8000 Ha pasado De 8000 A 13000 En este Busteo De nivel De colección Así que Ahora os diría Nada más Empezar el juego No compréis unidades A lo loco Compraros Las unidades Que os interesa Para haceros Un ejercicio De cada facción Y cuando ya tengáis Todas las tropas Que de tu ejército En nivel 9 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Que es súper fácil Yo creo que En unas 2 semanas 3 semanas Maximísimo Vas a tener Todas las tropas En nivel 9 Según tengáis Tropas en nivel 9 Ir desbloqueando Nuevas Nuevas tropas Para bustearlas Para subirlas de nivel Y que vaya aumentando En nivel de cuenta Por lo que Ahora vas En las que ya tienes Te va a ser más fácil Subirlas Y luego La siguiente tropa Que desbloques Te va a ser más fácil Subirla Porque va a hacer Un efecto Bola de nieve Así que es No es que rompa Del todo Lo que comenté En el vídeo anterior Pero es una modificación Es Antes era No compres Si vas a ser Jugador Tryhard Y ahora es Es una Una mezcla Un remix Mi recomendación Cómprate las tropas Para formar tu ejército Cuando las tengas Más o menos En nivel altito Que es nivel 9 Que es un nivel Mediano Empieza a comprar tropas No tampoco A lo loco Cómprate un par de tropas Te las maxeas Vas probando De diferentes combinaciones De ejércitos Y así Te vas chetando la cuenta Porque ahora Ha busteado Enormemente El Comprar tropas Porque por lo visto Lo que hacía la gente Es lo que os comenté En el video anterior Tryhardear Lo que hacía la gente Era tryhardear Te haces tu ejército Exclusivo De X tropas Y solo juegas con ello Ahora Comprado todas las tropas Te acabas chetando Mucho más Mucho más Pero yo os lo recomiendo Que lo hagáis A partir de cierto nivel Para que los primeros niveles No sean tan difíciles De subir Jugáis con las pocas tropas O las busteáis A tope Hasta nivel 9 Nivel 10 Y vais comprando nuevas tropas Las lleváis hasta nivel 10 Compráis nuevas tropas Hasta nivel 10 Y así Y las vais subiendo Porque ahora renta Mucho subir Todas las tropas De hecho lo que estoy haciendo yo Ahora mismo Con mi cuenta principal Que es esta de aquí Es Jugar con tropas Que no he jugado nunca Para subir el nivel Para subir el nivel de colección Para que cuando abra Tomos por misiones Y ahora O empiece a abrir tromos Que es que ahora Si que me parece muy rentable Gastarme el oro en tomos Porque son 13.000 De experiencia Es 5.000 de experiencia más Respecto al día anterior Es una salvajada Ahora si que renta Abrir tomos Uy Aquí está Vale Es subveniente el nivel de colección Nota el desarrollo Esto recompensa Una colección más amplia Bueno esto ya lo hemos leído Ahora Que cambios han hecho Los líderes Básicamente han nerfeado Magotalnos El Dark Ritual Que era Uy Lo siento Dark Ritual Que básicamente Es su habilidad Jugaría a ver Ritual oscuro Cada vez que la de Paso de su hechizo Subía un nivel Hasta el infinito 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 De hecho tenemos un vídeo De un pavo Que está loco de la cabeza Que se paga esa unixia Con una horda de estos En nivel 40 y pico 50 Y también he visto vídeos De este personaje En nivel 99 Una ida de olla Pues lo han nerfeado Obviamente Se veía venir ¿No? Hermanos y hermanas Ahora el nivel máximo Que tiene es nivel 10 Me refiero Le puedes subir 10 niveles Lo han nerfeado A más no poder También era una chetada Te pones un ciclo De Un ciclo rápido Con hechizos Y era una salvajada Pues lo han nerfeado Que flipas Y aquí está mal traducido Pone Snit Es necesidad Es decir Este de aquí También tiene un talento Que es el que yo tengo No El otro talento Que es que Sube un nivel Cada vez que Utilice su habilidad Y la habilidad Es que Abrir cofres Y todo eso Lo asedio Ya lo conocemos No voy a explicarlo Más en este vídeo Subía un nivel Cada vez que conseguía oro De una cierta forma Pues que ha pasado Que también lo han cambiado Y solo Un límite Y hay 10 niveles Y ahora solo se activa La habilidad de Snit Con las formas de oro No pasivas Han nerfeado A estos dos líderes Básicamente Ahora da más motivos Volverá a jugar Solo con gromas Y solo con El verón O sendido O a lo mejor no Porque Bueno Vamos a seguir viendo el vídeo Queda hasta el final del vídeo Porque voy a terminar el vídeo Con un cliffhanger De la hostia Seguimos Minis Se han utilizado Aún más Chicos De talento Pues vale Se ha ajustado La velocidad A la que Aparece Los talentos En la tienda El objetivo Es no sobrecargar A los jugadores Con espacios Con talentos abiertos Gracias Gracias Y gracias ¿Qué pasaba? Antes aquí Te bombardeaban Con talentos A lo mejor querías mejor De tropas Y solo te salían talentos Solo talentos Y a lo mejor Eran talentos Para tropas Que tú no quieres usar Por ejemplo Imaginaos que me sale El talento De la bomba de humo Un talento De chacla Que no quiero Un talento Eran Siete talentos En la tienda De tropas Que no usas Y cada talento Son 250 de oro Y ajor Davas el botón De reciclaje Y te daban otra vez Talentos Para las mismas tropas Y es como Dios quiero comprarme Unidades Para maxiarme Mi ejército No quiero talentos Gracias Ahora te salen Muchas más tropas Y solo De vez en cuando Talentos Que soy una putada Ahora para buscar El talento Que tú quieres Pero Se agradece Es mejor esto Que lo otro Os lo aseguro Os lo aseguro Seguimos Ahora han cambiado Con el sistema De rarezas Bueno en verdad No la han cambiado Pero si que Nos han ayudado Yo cuando leí esto Por primera vez No lo entendí Y me asusté Obtener una copia De una mini Con una rareza Mayor que la común Ahora siempre Recompensará Con la cantidad total De star points Para esa rareza Independientemente Si se trató A una mejora O no Yo leí esto Y no lo entiendo Visto Yo leí esto A las 2 de la mañana Hoy Y no me enteré Ni de Frosties No me enteré Una mierda Porque yo veo Poe como un 4 Extraño 14 Y épico 39 Yo he leído esto Y lo primero Que he pensado Es Han aumentado El nivel De copias Necesitas Para subir De cuenta Para subir De mejora Porque antes Era poco Como un 3 Extraño 10 Y épico 25 Y he dicho No puede ser Ahora va a ser Más difícil Maxiarte la cuenta Pues no es así Vamos al juego Vamos al juego Ahora mismo Por ejemplo Una tropa en gris Antes era 3 copias Según esto Ahora son 4 ¿No? Siguen siendo 3 De verde azul Antes eran 10 Ahora son 14 Siguen siendo 10 Antes de azul A morado Eran 25 Ahora son 39 Siguen siendo 25 No han cambiado El número de copias Necesarias Para subir De mejora Para subir De rareza Nos han ayudado A que sea más fácil Pero ratonera No lo he entendido Ahora lo explico Lo que han hecho Es en la tienda De vez en cuando Se salen minis Para comprar La compra También puede tener rareza Si una compra Es rareza normal Te dan una unidad Si es rareza verde Antes daban 3 Ahora dan 4 En la rareza azul Antes daban 10 Ahora dan 14 Es decir Hace referencia A esto Que ahora Cuando desee la tienda Un pack En verde Antes Te valían Eran 3 Y valían lo que valían 3 Ahora te dan 4 Y vale Lo que valen 3 Ahora nos regalan Más unidades El pack El pack común De una carta Por ejemplo Antes te daban 3 raptores Y pagabas Lo que valían 3 raptores Ahora Que es 270 Que es lo que vemos Aquí en el juego Antes tú pagabas 270 Por un pack De 3 raptores Ahora pagas 270 Que es lo que valen 3 Y te regalan Una más Te dan 4 Antes pagabas El extraño Que eran 10 Y pagabas 1000 de oro Pues ahora pagas 1000 de oro Pero te dan 14 copias Por unidad Te regalan más unidades Igual que para épico Es decir Nos han ayudado ¿Dónde está? Aquí está A Que sea más rápido La mejora De unidades Pero ya te digo Esto está explicado Como el orto Porque yo leo eso Y no entiendo Lo que os acabo de explicar No lo entiendo De esa forma Luego también dice Que han reequilibrado El coste de energía de arco Yo sinceramente Esto no lo veo Me refiero Antes del cambio De la 2.1 Seguía valiendo 500 2000 y 8000 Creo que lo que han cambiado Es el de legendario Yo como no tengo Ninguna carta en épica Para el legendario No sé si deciros Si antes valía 20.000 Valía más O valía menos Según esto Ahora va a ser más barato Subir cartas Va a ser más fácil Porque vas a conseguir Más minis Más rápido Y también Va a ser más barato A nivel de energía de arco Ahora sí que interesa Esperarse a que te salgan Ofertas De estas Va a ser muy rentable Porque te van a regalar Unidades Ahora también ¿Qué cambios han hecho? Las mejoras de agredito Elegidas por el jugador De la fila inferior Ahora se pueden volver A utilizar inmediatamente Después de obtenerlas Anteriormente Esto requería primero Una autorización En cada ranura De la fila inferior Esto creo que no lo he entendido Del todo A ver Esto quiere decir Esto lo voy a ver Ahora con vosotros Por ejemplo Este yo no lo tengo maxeado Esa frase en sí No la entiendo Lo que sí entiendo Es lo siguiente Que lo que El siguiente párrafo Ya me adelanto Y no lo tengo que leer Después Ahora Las mejoras Se pueden cambiar Pero han cambiado Lo que vale Antes valía 50 de oro Y ahora vale 250 de energía de arco Eso que abajo Que veis Que ahora pone 250 de oro No ha pasado De 50 de oro 250 Ahora es 250 Energía de arco Solo que es un bug visual Y aparece oro Pero es 250 Energía de arco ¿Nos ahorramos Ahora y está de puta madre? Sí 250 de energía de arco Me parece una salvajada También Me parece muy caro Gastar 250 Energía de arco Pero bueno Consigues relativamente fácil Energía de arco Yo tengo 82.000 De energía de arco Pero yo puedo hacer Bastantes cambios Y me importa Bastante poco En verdad Así que yo creo Que es mejor Gastar siempre El energía de arco Que el oro Porque el oro Es el recurso Más preciado Prácticamente En todos los juegos De mobile Siempre hay un recurso Que es gratuito Y es el más importante Que aquí es el oro Vale Las nuevas tiradas Productos cosméticos Ahora puedes seleccionar Una carga De emote Un diseño Cobol minero Y un conjunto De torre Básicamente Ya han metido Los cosméticos En el juego Para poder cambiarlos Y vamos a verlos Porque están guapísimos Por ejemplo Yo tengo algún Que otro cosmético Pues antes Tú te ibas Aquí hasta abajo Del todo Y estaban los emotes ¿No? Los emotes Que ya conocimos En la 2.0 Pues ahora Ya han implementado Las skins Recordamos que Al estar Preregistrados Os van a dar Un skin De torre Un skin De Cobol Y un skin De avatar Y luego También os traje Un vídeo Con el pack De la Blizzcon 2023 Pues que os daban Una serie de cosméticos También si los comprabais Tenéis el vídeo En el canal En la sección De noticias Al igual que este vídeo Que va a estar en esa sección Y ahora han metido Pues Aquí es donde se cambia Aquí tenemos Aquí tenemos La torre De la Blizzcon Y el diseño Del kobold De la Blizzcon Que es el Murlock Murlot Murvolt Está bastante guapo Vulnerable Contra todo Si soy Vale Y por último Aquí es donde se ve Ahora Bueno Eso lo voy a enseñar Después Recordadme Que os enseñe Lo del avatar Este es el nuevo avatar Y aquí Es donde se cambian Los nuevos avatares Que vas desbloqueando Pero antes De pasar a eso Quiero seguir terminando De leer la actualización Esto es el mejor cambio Que han hecho En el juego Las mazmorras Las han cambiado Antes Tú ibas jugando mazmorras Una a una Cada vez que te la pasabas Subaba un nivel Te la pasabas Subaba un nivel Te la pasabas Subaba un nivel Era muy tedioso a veces Sobre todo Cada vez que desbloqueamos Un nuevo líder Ahora que ha pasado Al derrotar Una mazmorra Con un nejero Que tiene un nivel Significativamente No sé leer Más alto De que la mazmorra Ese líder Podrá avanzar Múltiples niveles A la mazmorra A la vez Y ganar todas las recompensas De golpe Ejemplo Yo desbloqueo Un líder Me lo farmeo Hasta nivel 20 Oiga Nunca he jugado una mazmorra Empiezo nivel 5 Tengo que jugar Nivel 5 6 7 8 9 10 Así Me pegó un tiro Ahora me lo paso A nivel 22 Y sube una burra De niveles Los líderes Pueden avanzar Hasta 3 niveles A la vez Que la mazmorra Alcance de 2 niveles Por debajo De su nivel promedio De ejército Redondado Hacia arriba Vamos Ahora te vas a hacer Que hacer muchísimas Menos mazmorras Para poder nivelar El nivel Es una Vamos Gracias No os hacéis La idea De las horas Y horas Y horas De juego Que nos han Ahorrado Las mazmorras Pueden tener Una variedad De religias nuevas Ahora son más A mi juicio Ahora las mazmorras Son mucho más fáciles Han metido Un montón De reliquias Que están Super chetas Super Super chetas Pero Han nerfeado Una cosita La reliquia De que te da 25 niveles A los kobolds Ahora son 20 Que sigues Estando cheto Pero ya no Antes Si te salía La reliquia De 25 niveles A los kobolds Prácticamente Te estaba regalando La mazmorra Era una idea de olla Las opciones De reliquia De mazmorra Para cada líder Nivel particular Ahora se repite Naturalmente Todos los días Ok Y por último Cambios adicionales Estos yo Os lo digo Sinceramente No lo entiendo Y no es coña Los sellos Que faltan ahora Se pueden recuperar Repitiendo En la misión De campaña Correspondiente No tengo Ni puta idea Y por último Se han probado Muchos otros problemas Y cambios de ajustes Vamos a ver Esa frase Aquí hace referencia En el juego Hay 150 sellos Por recompensa 150 Si te juegas Toda la campaña heroica Yo por ejemplo ¿Por dónde voy? A ver Yo voy por Por aquí Y tengo 115 Si me hago todo esto 120 125 130 135 140 145 150 Ya completaría Todo el camino De sellos Y luego está Onyxia Por último Que entiendo Que si te pasa Onyxia Te da 10 sellos Es eso Pero no Porque hay que repetir La campaña Estos últimos 10 sellos Que por el que es 150 Y luego pone 115 160 Esos últimos 10 sellos Desconozco Completamente De dónde salen Si alguien lo sabe Por favor Que lo deje En la cajita de comentarios Y yo lo agradeceré Infinitamente Porque si no Esto es los de Onyxia No sé a qué niveles específicos Hace referencia Porque me los estoy viendo todos Y no hay nada que Vea que dé otra vez sellos No tengo ni la menor Idea Y por último Y más idea Me he hecho Lo más importante Vamos a cambiarnos El avatar A ver qué pasa Aquí está El avatar de Kobol Que De la Blitzcon El avatar De Mega Kobol Que es el que vais a tener Todos vosotros Si os habéis registrado Y jugamos las primeras Dos semanitas del juego Pero hay un retrato extra ¿Cuál es ese? La del nuevo líder El nuevo líder Que va a estar disponible Para todos vosotros De hecho A partir de mañana No hace falta esperar Al 3 de noviembre Pero va a ser complicado Tenerlo mañana Aunque lo más seguro Es que salga una oferta Es Silvanas Windrunner Se ha anunciado Como nuevo mini Bueno, no es que se ha anunciado Lo acaban de meter ahí Pero si hay un post Un foro Donde se ve Cómo es el personaje Cómo ataca Estadísticas Talentos Pero todo eso Lo vamos a ver En el siguiente vídeo Para que no se nos vaya A la verga Y un vídeo exclusivo De cómo funciona Esta unidad Y va a ser Recompensa del cofre Es decir Este cofre De hermandad Termina en 10 horas En 10 horas Este cofre de hermandad Se va a la verga Y aparece un nuevo Pues la recompensa En nivel 1 Del cofre Va a ser Lady Bueno, Lady Silvanas Silvanas Windrunner Va a ser el personaje Que nos van a dar Y el cual También nos vamos a poder Mejorar Mediante el PVB Ya que es La primera recompensa El mini que nos dan También es recompensa De PVP Así que lo podemos Farmear Basto Bastísimo Aparte que también Han dicho que va a estar El día 1 de salida Como oferta de la tienda Y el último día Del cofre Como oferta en la tienda Por si no has podido Conseguirlo a tiempo Y la primera oferta Se te ha pasado por la cara Así que nada Yo voy dejando el vídeo Por aquí Si habéis llegado A esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita Like y comentario Si os ha gustado el vídeo Y queréis estar informados Hasta el más mínimo detalle Para cuando salga el juego Y recuerdo que en la descripción Del vídeo tenemos El Discord de la comunidad hispana Que somos ya Muchísima gente Y bastante informados De hecho me están enseñando Muchas cosas que yo no sabía Así que nada Solo faltas tú Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!